Frutos del terror, vivieron los pasajeros de un avión de la TAM que quedó atrapado entre turbulencias y una tormenta de granizo. Debió aterrizar de emergencia en Buenos Aires. 500.000 automóviles comienzan a abandonar la capital con motivo del fin de semana largo. Un millón de personas lo harán en buses. Con una puesta en escena al nivel de las grandes estrellas, Shakira deleitó a sus fans que anoche repletaron el Estadio Nacional. El punto negro del concierto, los problemas de audio. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a las noticias. Pensamos que era el final. Todo el mundo gritaba y rezaba. Es parte del relato de los pasajeros de un vuelo LATAM que viajaba de Sao Paulo a Santiago y que debió aterrizar de emergencia en Argentina. Turbulencias y una tormenta de granizo causaron pánico entre los viajeros. El avión sufrió daño severo. El avión fue una locura. Toda la gente llorando, después rezando porque caíamos y no parábamos. Fueron como 20, 30 minutos peores de mi vida. Más pena me dio la gente, como gritaba. Era como esas películas cuando se caen los aviones al mar. Algo muy parecido a esto tienen que haber vivido los 164 pasajeros del vuelo 8050 de LATAM. Un viaje desde Brasil a Chile, uno que nunca olvidarán. Nos pidieron que nos abrocháramos los cinturones porque venía y íbamos a entrar a una zona de turbulencia. Hasta ahí todo iba bien, pero el avión comenzó a sacudirse cada vez más. Los pasajeros veían destellos de relámpagos. Estaban en medio de una tormenta. De repente empezamos a caer, a caer, a caer, a caer, a caer. Sí, empezamos a caer. Empezamos a caer, a caer, a caer, a caer y era adentro del avión una locura. Toda la gente llorando, después rezando. Pero Sebastián no iba solo. Su esposa Gislein estaba junto a él. Mientras todos gritaban, ellos se abrazaban. Nosotros nos entregamos y yo no gritaba, yo no quedé sin el habla. Yo pensaba, mi familia, nada más. Se sentía en golpe, se sentía como un barco que se daba vuelta y ya estaba por girar completamente. Durante al menos 30 minutos todos vivieron una pesadilla. Entre ellos, el futbolista de la Universidad de Chile, Rafael Vaz. Se pasa todo en la cabeza, en tu familia, en tu hija. Te juro que en muchos instantes yo pensé que no estaría acá. Fue una tormenta perfecta. El avión enfrentó las turbulencias y después una lluvia de granizo. Las dimensiones son impresionantes a veces. Hay granizos que han llegado a pesar casi 4 kilos. De 400, un kilo, porque es agua que se congela y cae y realmente son peñascos muy fuertes. Las condiciones del tiempo hicieron imposible mantener la ruta. El vuelo tuvo que aterrizar de emergencia en Buenos Aires. Aunque una nube se formara en forma muy rápida, lo que no es posible para la gran cantidad de energía que traía, los aviones tienen elementos, radares, de manera que el piloto puede saber perfectamente lo que pasa millas antes. Yo hablo de responsabilidad. Creo que el responsable siempre es el capitán de la nave. Las imágenes del Airbus 320 son elocuentes. La punta del avión quedó abollada. Una situación poco común que revela la fuerza del impacto del hielo. Es preferible, a lo mejor, un vuelo, o sea, un aterrizaje con este grado de rapidez, con este grado de sensación de salado de los pasajeros, para salvar, obviamente, las condiciones de vuelo de la aeronave y no tener después un accidente. A través de un comunicado, la TAM confirmó que el avión quedó fuera de operación y será revisado. Los pasajeros, en tanto, retornaron en vuelos alternativos. ¿Había pasado algo parecido alguna vez? Nunca. Esto fue algo lejos, fuera de cualquier experiencia que haya tenido. Y nosotros nos salvamos, nos salvamos, nos quedó mal. Y con pocas ganas de volver a volar, nos dijo un vuelo de terror que, afortunadamente, no terminó en tragedia. Más de dos y medio millones de personas comienzan a dejar la capital este fin de semana largo. Peaje a mil pesos nocturno, terminal de buses repleto, aeropuerto con plan de contingencia. Algunas de las medidas adoptadas para el éxodo de Santiago Inos. Nada para hoy día ni mañana. No, ha sido imposible encontrar. Misión imposible, terminal lleno, no hay pasajes para salir de Santiago. Cerca de un millón de personas abandonarán la capital en bus el fin de semana largo. Me planifique mucho, mucho, bien anticipado. Compré con tiempo, porque ahora no sé cómo está. Ahora está la desesperación por un ticket de quienes van al sur, al norte o a la costa. Casi nada, de las 11 de la mañana que andamos buscando. No, no hay pasajes. No hay pasajes para barrar y en las pocas partes que hay vale 15 mil, 18 mil pesos, siendo que vale 8 mil. Las quejas se repiten. Precios por las nubes. Si bien, calcula que pagamos 8 mil pesos y ahora pagué 17 mil pesos. A 35 mil pesos. A Concepción. A Concepción nomás. ¿Y cuánto le cuesta regularmente? Siempre pago 12. Estos sinvergüenzas cobran 30 mil pesos un pasaje a lota, compadre. ¿Cómo se le ocurre? ¿Y cuánto sale normal? 8 lucas, 9 lucas, 10 lucas. Esto es una sinvergüenzura grande, compadre. Y a todos les duele el bolsillo, incluidos a quienes trabajan en el mismo rubro. ¿Dónde va? Pero a Chian. ¿Y a usted también le va a tocar pagar más? Yo ya estoy pagando como 20 lucas por un pasaje que vale 5 mil pesos. Es como una ironía, porque usted trabaja en el mismo rubro. Correcto, pero acá no hay perdón, no hay misericordia. La empresa Talca París y Londres es la única que nos sube los pasajes durante todo el año. 6 mil pesos a Talca. Ustedes son los únicos que nos suben los precios y todos los otros sí. Porque se aprovechan, se aprovechan. Porque en el invierno, por ejemplo, cuando está malo, ellos dicen que tienen una oferta y los bajan. Pero en esta fecha se aprovechan. Esa excusa de que todo el año están en oferta y este es el precio real no es verdad. No es verdad. ¿Y si los terminales están llenos? Las autopistas se preparan para la salida de más de medio millón de vehículos. Los primeros comenzaron esta tarde. Y el peaje a Luca, desde la medianoche, incentivando la conducción nocturna, sigue en la discusión. Quiero ser muy claro, nosotros no estamos incentivando que la gente viaje de noche. Lo que nosotros estamos generando con este aumento de horas que existe el peaje a Luca es evitar el contraincentivo que significaba que se acumula más gente hacia las horas peak. Desde las cero horas y hasta las nueve de la mañana, en la ruta 68, 78 y 5 Sur, el peaje costará mil pesos. Los conductores están divididos. De Luca y de noche es más peligroso, porque va a ir más gente y va a quedar lejos. Es que ahí va, es como responsabilidad de cada chofer, de estar todo atento. Sí, es peligroso. Yo prefiero viajar de día. Se supone que es para que la ruta esté más expedita después durante el día. Se estima que la hora peak de auto sea a partir de las ocho de la mañana del jueves. En el aeropuerto Pudahuel también se preparan para la salida de 340.000 pasajeros. Tenemos planes de consecuencias excepcionales. Es la planificación, planificar su viaje. Por aire o por tierra, cerca de 3 millones de santiaguinos dejarán la capital este fin de semana largo. Veamos a esta hora cuál es el panorama en las carreteras. A ver, en el caso de la ruta 5 Sur, ahí está, en el sector del peaje de Angostura, bastante expedito el flujo de vehículos. Una hora 16 minutos entre Santiago y Rancagua. Dos horas, dos minutos entre Plaza Italia y San Fernando, según el sitio del Ministerio de Obras Públicas. Y la aplicación Planifica Tu Viaje. Ahí tenemos el sector del peaje y túnel Loprado. Ruta 68 de Santiago a la costa hacia Viña del Mar. Una hora 20 a esta hora de la noche entre Plaza Italia y Valparaíso. Esperándose, por supuesto, también un pic para mañana en la mañana, como veíamos recién en la nota de Juan Carlos Alarco. Una pelea después de un atropello, lo único que hizo fue agravar el estado de la víctima. Esto porque testigos agredieron al conductor que embistió a un peatón y que había vuelto a ayudarlo. ¿Qué hacer entonces cuando la ley obliga a auxiliar a la víctima en este tipo de situaciones? Las cámaras se captaron el atropello, pero también algo más. Pasados unos segundos, el conductor retrocede, responsablemente acude a auxiliar a la víctima, pero es él, el atacado. Había un camión mal estacionado. Estaba mal estacionado, lo miré así y pasé por el lado. El chofer le dice al joven, al pioneta, le dice, cuidado que viene un auto. Lo cual yo lo impacté gravemente. Fui a prestar ayuda, miré al niño y vi que todos querían matarme. Andaban unos con cuchillas, otros con palos, lo cual aquí, mire, me agarraron a palos y ellos me agredieron. Me hicieron tirar al auto, he perdido como todo. Pero yo estaba viendo la cosa del niño. Por otro lado, corre la historia de Michael Molenhauer, el joven de 20 años, su pioneta de un camión que trabajaba sin contrato en la misma empresa, frente a la cual fue el accidente. Él está rico vital y la empresa no se ha hecho responsable. O sea, él no tenía contrato. Me dijo, mamita, te voy a llegar temprano, te íbamos a salir a comprar. Y él quería hacerme el cumpleaños y a la hora después me llaman que mi hijo me lo habían atropellado. La primera reacción de la familia de Mijael fue responsabilizar al conductor. Sin embargo, eso ha cambiado. Las imágenes y el relato de este jubilado y trabajador de una feria libre fueron menguando la rabia. Han entendido que él hizo lo que la ley obliga, auxiliar a la víctima. El quedarse en el lugar y auxiliar es el límite entre la vida y la muerte. Y que la ciudadanía también entienda eso, que efectivamente si el conductor se baja, no entorpezcan las maniobras porque aquí el fin es salvar la vida de la persona que fue atropellada. Justamente eso fue lo que no sucedió con Mijael. El ataque al conductor y la trifulca por retener al responsable complicaron su estado de salud. A mi hermano lo tuvieron media hora tirado en el suelo, desangrándose y todo. Y hubiese tenido contrato, lo llevan a una mutuaje. ¿Qué hacer entonces ante un escenario que es adverso tanto para la víctima como para el conductor? Son no más de ocho minutos en los cuales tú puedes responder y salvar una vida. Yo creo que todo lo que venga después tiene que ver con el término jurídico y ahí poder atestiguar si iban condiciones apropiadas o no. Ante un panorama hostil, recomiendan incluso acudir a carabineros y presentarse como el conductor protagonista de un accidente, mientras el personal de emergencia se hace cargo del accidentado en los minutos que pueden ser vitales. La reforma previsional contempla un incentivo para postergar la edad de jubilación, pero ¿está preparado el mercado para ofrecer empleo a los adultos mayores? ¿Deben cambiarse, por ejemplo, las jornadas laborales o los tipos de trabajo? Buscamos la opinión de quienes hoy viven la tercera o la cuarta etapa de su vida. Se busca gerente con experiencia de 40 años. Experiencia. Experiencia de 45 años. Experiencia. 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 Ofertas laborales que a futuro podrían ser cada vez más habituales. Uno de cada tres adultos mayores en Chile continúa trabajando. Cifra que podría aumentar con el incentivo de postergar la edad de jubilación que contemple la reforma previsional. Iniciativa que genera la interrogante de si estamos preparados para ofrecer un mercado laboral a quienes han pavimentado el camino de la vida. El Código del Trabajo se preocupa de todos los trabajadores, ¿no es cierto?, a la edad que lleguen. De ese sentido está protegido. Pero proteger al adulto mayor no es área del derecho al trabajo. Siempre se trata de salir a trabajar. Todas las semanas. Hago bolsitas en la casa y no me alcanza. Tengo que pagar luz, agua, teléfono, comprar el gas. No me alcanza. Para Noelia, su pensión de 107 mil pesos no la alcanza para vivir. Y a sus 81 años debe seguir trabajando. Cosa estos bolsos y sale a la calle para juntar unos pesos más. Como ella, cerca del 59% de los adultos mayores que trabajan lo hacen por necesidad. No puedo, no puedo. ¿No puede parar detrás? No. ¿Por qué? Porque la pensión es muy poca. Quedó cansada nomás un poquito, pero ya la casa descanso. Lo que hay que entender es que también no todo el mundo puede postregar, porque ya la edad efectiva bordea los 70 años de las personas. Por lo tanto, y tampoco el mercado laboral está como bien preparado para que las personas puedan seguir trabajando. Ese es uno de los desafíos que impone esta ley. Jornadas flexibles y trabajos acordes para la tercera y, a veces, la cuarta etapa de la vida. No hay normas especiales de jornadas para los adultos mayores. El que sigue trabajando, digamos, va a tener que asumir la jornada que tiene. Y ahí está la conciencia de los empleadores que pudieran invertir media jornada. Y claramente esto acá debe haber aparejado una revisión de las actuales normativas a fin de generar los incentivos para que esto sea y que pueda ser posible en mayor cantidad de casos. ¿Civilizar jornadas laborales? Por ejemplo, pero estamos analizando y estamos viendo. En su momento se va a dar a conocer esas medidas. ¿Se veía trabajando a los 65 años? Sí, todavía uno puede trabajar. Tengo 70 y me siento capacitado como para trabajar. ¿Y cuál es el problema? Es que no me dan trabajo ninguna parte por la etapa. Para Nelson, las puertas laborales se cerraron cuando cumplió los 65 años. Claramente un adulto mayor no va a poder hacer un trabajo que requiera fuerza, pero sí en el que pueda ocupar su experiencia. El tener conocimientos digitales les va a dar una ventaja y afortunadamente esos conocimientos digitales hoy día se pueden aprender también en línea. Capacitaciones que serán de ayuda para quienes puedan continuar trabajando. ¿Le gustaría estar descansando? Me encantaría. ¿Usted pudiese trabajar? ¿Seguiría trabajando? Si pudiera, sí, pero la salud no me lo permite tampoco. Gente de mi familia, por ejemplo, han jubilado y han muerto. Y al final no han disfrutado su jubilación. Como todos hablan de júbilo, que las personas jubilan para estar tranquilos. Es el espíritu de cualquier reforma hacer de esos años unos verdaderos años dorados. Provocaron impacto las revelaciones de informe especial sobre el frustrado plan de descontaminación para Quintero y Puchuncabí, declarado ilegal hace algún tiempo por la Contraloría. La Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados citará a los ex ministros de Medio Ambiente, Pablo Badenier y Marcelo Mena, además del ex jefe de la División de Calidad del Aire, Germán Oyola, por su rol en este cuestionado plan. Este martes el programa Informe Especial presentó un revelador capítulo sobre la histórica contaminación de la zona Quintero, Concon y Puchuncabí, dejando al descubierto una serie de controvertidos episodios respecto a la política ambiental nacional. Como lo ocurrido en diciembre de 2017, con un cuestionado plan de descontaminación, que, según algunos, terminaba por beneficiar aún más a las empresas. ¿Qué le hizo el Ministerio de Medio Ambiente? Le subió el techo. Le ponen esta vara de contaminación, pero en realidad emitían esto. Entonces, como esta era la vara que ellos consideran en el plan de contaminación, lo que dijeron, vamos a achicársela a 700. Pero en realidad lo que emitían es esto. En mi opinión de ignorante, lo que permite es contaminar más. Exactamente. Sin embargo, esto que resultaba ser tan evidente no impidió que todo siguiera su curso. Hasta diciembre de 2017, cuando llegó a manos del Contralor General de la República. Recién entonces, las alertas se encienden. Entonces el plan en estricto rigor no disminuía la situación. Es decir, el plan era más favorable, los contaminadores, las fuentes emisoras, no tenían que disminuir ningún tipo de emisión. A Pablo Badenier, como Ministro de Medio Ambiente, le tocó liderar la etapa del anteproyecto hasta la creación del plan definitivo. Le preguntamos entonces las razones de un plan como este. Es que hay una diferencia metodológica. Desde un techo yo voy generando reducciones. Ese techo puede ser las emisiones de un año en particular, o bien metodológicamente utilizar el máximo potencial. Sumado a esto, otro dato había llamado la atención de Contraloría. Las cifras de límites máximos de emisión para las calderas fueron cambiados, pero esta vez sin ninguna explicación. En realidad aparecen unos números mágicos que no tienen ningún tipo de sustento y que son totalmente distintos a los que se habían establecido en los informes técnicos originarios. Entonces nosotros le preguntamos, bueno, ¿por qué si lo que se ha determinado son 50 o 30 lo que se está emitiendo? ¿Por qué aquí está poniendo 200? Y esa explicación nunca la tuvimos. ¿Qué significa nunca la tuvimos? Nunca nos aclararon por qué había este cambio, un aumento en cuatro veces del nivel de emisión que se estaba permitiendo. ¿Por qué se cambia del anteproyecto al plan los números de la emisión de las calderas? Lo desconozco. Desconozco el fundamento que permitió llegar a un valor distinto. Tras la salida del ministerio de Pablo Badenier, fue Marcelo Mena, como titular de la cartera, que debió presentar el plan definitivo. El programa solicitó entrevista con él, sin embargo, argumentó que su rol actual en el Banco Mundial le impedía referirse a temas de política nacional. El programa, además, intentó entrevistar a Germán Oyola, ex jefe de la División de Calidad de Aire y Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, hoy trabajando en ENAP, una de las tres empresas que el plan intentaba controlar. La información que nosotros tenemos, al menos algunas fuentes, hacen referencia a que en la cadena del procedimiento es a usted a quien le tenemos que preguntar. ¿A usted, a 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 usted. Hoy, tras el capítulo de Informe Especial, el diputado Diego Ibáñez, presidente de la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, informó sobre las reacciones de la comisión frente al reportaje. Desde luego que citaremos al ex ministro Badenier y también al subsecretario Mena, cuyo mandato también fue parte del diseño del plan de descontaminación fallido. Y por lo demás también a Germán Oyola, quien fue jefe de la División de Calidad Atmosférica, que hoy se encuentra trabajando en ENAP Bio Bio y que no ha dado luces respecto de qué es lo que sucedió con la inflación de datos de inventario en el plan de descontaminación. Citaciones que esperan concretarse durante las próximas semanas para saber al fin qué fue lo que ocurrió con una de las medidas más cuestionadas en la llamada zona de sacrificio. Quedaron en libertad los 31 detenidos, entre ellos 5 carabineros imputados por el delito de tráfico de armas en la comuna de Peñaflor. La jueza Gabriela Contreras estimó que parte de las diligencias realizadas por el Ministerio Público fueron ilegales. Hace 11 meses que los investigaban y lograron establecer presuntamente que 5 ex carabineros, un psiquiatra y otras 25 personas se dedicaban a la venta, adquisición e inscripción irregular de armas en la comuna de Peñaflor. Armamento que terminaba, según la Fiscalía, en manos de delincuentes. 21 de los casos son personas que inscribieron 2 armas, que es lo que permite la ley, pero hay 3 casos en que personas naturales inscribieron más de 10 armas y eso es totalmente irregular. La PDI y la Fiscalía lograron identificar a cada integrante del grupo y los detuvieron, pero a la hora de llevarlos a un tribunal y entregar por más de 13 horas los antecedentes a la magistrada Gabriela Contreras, ella decidió dejarlos a todos en libertad y con medidas cautelares menores. Esto porque, según ella, las declaraciones de los involucrados fueron tomadas de manera ilegal, sin sus abogados y en calidad de testigos. El tribunal estima que evidentemente es más beneficioso para los imputados no quedar privados de libertad, que quedar privados de libertad aunque sea transitoralmente. Estos últimos, según la magistrada, habrían actuado en buena fe. Beneficioso para los imputados, pero para la Fiscalía un duro revés que podría afectar la investigación, ya que han establecido que el grupo estaría reclutando a personas para adquirir armas sin cumplir con los requisitos establecidos por la ley, así como también utilizando a terceros para su compra, sin que ellos las mantuvieran en su poder. Es de la opinión de que no existe tráfico de armas en esta situación, de que estas personas han obrado de buena fe. Tampoco comparte la idea de que exista una asociación ilícita por estimar que faltan algunos requisitos para que se configure. Bueno, este revés procesal que tiene que ver con la opinión de un tribunal en particular, vamos a tener que necesariamente recurrirlo. Será la Corte de Apelaciones quien envasa los antecedentes que recabó el Ministerio Público, donde se establece que se vendieron 118 pistolas, revólveres y escopetas en más de 2 millones de pesos cada una por parte de los funcionarios policiales y los otros imputados, decidirá si es suficiente para establecer el delito y así enviarlos a prisión preventiva. 24 horas tuvo acceso exclusivo a la investigación del Ejército, que asegura que los uniformados, hoy cuestionados por una eventual mala utilización de pasajes, habrían actuado conforme a reglamento, porque cambiar destinos o recibir reembolsos era su derecho. En el documento, la institución culpa a quienes lideraron la sección Pasajes y Fletes, responsable de los viajes, por acudir a procedimientos que no se ajustan a derecho. El Ejército se defiende, sí, o al menos defiende a los altos oficiales, en la investigación especial que realizó debido al escándalo por la llamada Arista Pasajes, la que involucra a militares de alto rango a algunos procesados por un supuesto fraude millonario, según la investigación que encabeza la ministra Romy Rutherford. A quienes se les acusa de malutilizar los pasajes que la institución les entregaba para viajar a distintas destinaciones, en comisiones de servicio, tickets que eran cotizados por una agencia de turismo, la que siempre buscaba el precio más alto, algunos inexistentes en el mercado. Lo llamativo era que el oficial viajaba con la tarifa más baja, aunque un valor más elevado figuraba finalmente en la factura, lo que le permitía al militar adquirir más pasajes, sumar a familiares a los viajes o modificar el itinerario. Y si sobraba dinero, éste llegaba al propio pasajero como una devolución de excedentes. Montos que en parte le permitieron, por ejemplo, al general en retiro John Griffiths, quien fuera la segunda antigüedad del ejército, hasta el 16 de octubre cuando renunció a adquirir una propiedad en la comuna de La Reina o al procesado general Sergio Vázquez vacacionar junto a su familia, en paradisiacas playas del Caribe con fondos públicos. Pero el ejército en esta investigación rechaza estos cuestionamientos. En el documento exclusivo al que tuvo acceso 24 horas, el que será entregado a la magistrada Rutherford el próximo martes, la institución asegura que lo cuestionado era un derecho y que los oficiales solo hicieron uso de él, porque eso les correspondía. Sí, se ha cumplido por parte del personal comisionado en el extranjero, con la reglamentación y normas legales vigentes en la entrega de los derechos de pasajes. La investigación especial realizada por el ejército, la que indagó la entrega de pasajes entre enero de 1982 y agosto de 2018, analizó los procedimientos utilizados y exime de responsabilidad al funcionario comisionado, porque este, dice el documento, no determinaba los derechos que le correspondían. Estos eran fijados por decreto supremo y eran controlados por la sección de pasajes y fletes. Así el ejército esboza que de existir irregularidades, los responsables son quienes estuvieron a cargo de la sección pasajes y fletes, si en el documento se asegura que el personal comisionado en el extranjero cumplió con la reglamentación. No así lo hizo el personal que integró esta sección. El proceso actual adoptado por la sección pasajes y fletes no se encontraría ajustado derecho, por cuanto contempla una serie de tareas que escapan del ámbito de su competencia, entre las que se encuentra la entrega directa del pasaje al personal, lo que riñe con lo dispuesto tanto en el reglamento respectivo como en la cartilla institucional del año 2013, actualmente vigente. Según esta investigación, los militares comisionados no tienen responsabilidad, porque ellos no participaban del proceso que determinaba los valores hoy cuestionados. Solo recibían órdenes de dirigirse a la agencia de viajes, dice el documento, que agrega que en todos los periodos el comisionado podía determinar las rutas y modificarlas, hecho que no convence a la ministra que en toda la operación aprecie un fraude. ¿Por qué los oficiales comisionados recibían reembolsos? Es otra de las preguntas, porque así lo orientaba la cuestionada sección, responde el documento, una que está en la mira de la justicia y también del ejército, la que fue liderada por un nombre clave. Fredis Jara Jara, coronel de ejército, supuesto responsable de un daño fiscal que supera los 132 millones de pesos. El mismo que en primera instancia dijo que los cambios de pasajes y rutas eran una sinvergüenzura que todo el sistema no se ajustaba al reglamento. Ex jefe de la sección pasajes y fletes, quien el viernes fue detenido, sometido a proceso, como autor de delitos reiterados de fraude al fisco. Su caso es llamativo porque, según la versión de dos declarantes, quiso utilizar el nombre de una persona fallecida para apropiarse de dineros fiscales. Según el auto de procesamiento, Fredis Jara se contactó con el suboficial Juan Francisco Mejías, a quien le dijo que tenía que retirar dos cheques de una agencia de turismo que pertenecían a otro general que estaba en Estados Unidos. El trámite finalmente lo realizaron juntos. Entregaron dos cheques, por unos 8 mil dólares aproximadamente. Cobró los cheques, se fueron directo a la oficina de Jara, cerró la puerta y le pidió el dinero. Lo sospechoso ocurrió en abril de este año. Con el escándalo desatado, Jara se comunicó con Mejías y le dijo que lo iban a llamar a declarar. Cambia la versión a la magistrado, le habría exigido. Tenía que mentir y que dijera que la señora Leticia Castillo le había pedido el cambio de cheques y que le había entregado la plata a ella. Leticia Castillo era funcionaria del ejército y sí, había fallecido. A quien correspondían esos cheques, al general en retiro Berter Araya, quien ratificó la información, quien niega haber recibido esas devoluciones. Araya sí reconoce que por concepto de pasajes recibió en total 29 mil dólares, pero jamás lo consideró una práctica ilegal. Así Jara se habría embolsado los 8 mil dólares que Mejías retiró y la pregunta si ese método lo realizó más de una oportunidad, porque existen viajes que jamás se habrían materializado y porque él era quien lo justificaba. De hecho, Jara autorizó los destinos de los cuatro oficiales procesados, por eso la investigación apunta a él como posible autor de reiterados y millonarios fraudes al fisco. Equivaldrían a una cantidad total de 2.759 UTM, más de 132 millones de pesos. 19 actos de fraude al fisco en definitiva, establecidos en la audiencia de esta jornada, en la que se determinó que Jara por ahora abandonará las dependencias militares de Peñalolén, en donde estaba detenido porque se decretó su libertad condicional tras pagar una fianza de un millón de pesos. El responsable de la sección del ejército que estaba a cargo de los viajes, el lugar en donde el eventual fraude partía, se existieron anomalías, fue allí, dice el propio ejército en su informe, que exime de responsabilidad a los oficiales que viajaron y vacacionaron. Era un derecho, dice la institución, posible fraude acusa a la justicia, documento desconocido hasta hoy, que llegará a las manos de la ministra Rutherford el próximo martes. Y el Vaticano vuelve al ojo del huracán, ahora por un hallazgo macabro. En el suelo de una propiedad perteneciente a la Anunciatura Apostólica en Roma, se encontraron fragmentos de huesos humanos. Los medios italianos insisten en que los restos podrían pertenecer a Emanuela Orlandi, uno de los grandes crímenes sin resolver de Italia. Fue el 22 de junio de 1983 que Emanuela Orlandi, de 15 años, desapareció sin dejar rastro tras su clase de música justo al lado de la Basílica de Apolinar, en pleno centro de Roma. Su desaparición mantiene en vilo a Italia hace más de tres décadas. Las altas cúpulas vaticanas, la mafia, la masonería o quienes intentaban liberar al autor del atentado contra el Papa Juan Pablo II han sido vinculados, pero nada se sabe de sus restos. Eso podría cambiar ahora que el Vaticano anunció que encontró fragmentos de huesos humanos durante la restauración de una propiedad perteneciente a la Anunciatura en Roma. A través de un escueto comunicado, la Santa Sede aseguró que informaron a las autoridades italianas. La Fiscalía abrió una investigación para determinar el sexo, la edad y la fecha de muerte con la hipótesis de un homicidio. Esto es lo más triste de todo, el Estado Vaticano al que pertenecía, Manuela, no ha dado nunca ni la más mínima colaboración con las indagaciones. El Vaticano incluso ha puesto barreras a la investigación, verdaderamente esto es muy triste. Su familia siempre ha mirado con desconfianza a las autoridades vatcanas. Emanuela Orlandi era hija de un empleado de la Santa Sede que trabajaba directamente con el Papa Juan Pablo II. Una de las teorías más escabrosas y que toma fuerza ahora es que la joven murió en el interior del Vaticano a manos de alguien importante o que fue víctima de una red de abusos sexuales y que las más altas instancias vaticanas saben la verdad. También se articula que su secuestro podría haberse utilizado para presionar a la Santa Sede por los secretos que su padre sabía. En el lugar en que este lunes se encontraron los jueces, trabajó el único cura Vaticano investigado en el caso Orlandi, una indagación que fue cerrada por última vez en 2016. Monseñor Vergari era cercano al capo de la mafia Renatino que podría haber secuestrado a la niña y que pagó a este sacerdote 450.000 euros para que aceptara que una vez muerto se le fuera enterrado en un lugar solo reservado para cardenales. 24 horas deportes. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches junto a Sergio Andrés Pinto. Vamos a recorrer la actualidad en este día miércoles con Alexis Sánchez como protagonista, como centro de la especulación periodística en los diarios ingleses. De San es el principal impulsor de esto. Sergio Andrés. ¿Se va al PSG, Pedro? Yo creo que no. Eso dicen. Yo igual creo que no. No sé. Yo creo que no. Se está especulando porque ha jugado pocos minutos. Solamente suma 361 por la Premier League. ha anotado solamente un gol por Champions. Solamente 76 minutos. Un partido frente a Valencia. Bastante pobre. Por lo menos los minutos que ha jugado Alexis Sánchez. ¿Y para qué vamos a andar con cosas, Pedro? El nivel no ha sido el óptimo de Alexis Sánchez. Ahora, ¿se podría abrir una puerta porque el Manchester dice que está dispuesto a perder plata? Y en segundo lugar porque se podría ir Neymar y también Cavani. Esto abriría un cupo para Alexis Sánchez. O también puede ser Mbappé, que está siendo seguido por Real Madrid, por todos los grandes de Europa. Veremos qué pasa entonces con Alexis Sánchez después de este, no sé, llamarlo noticia. Comentario de... Yo dije especulación. Especulación, claro, del diario del Sánchez. El PSG tendría interés por Alexis Sánchez. ¿Seguimos con el PSG, Pedro? Claro, nos vamos a quedar en París porque el PSG, como casi todo el mundo, se ha involucrado en esta fiesta de Halloween. ¿A qué hora te disfrazas? ¿Saliendo acá? Tengo el disfraz ahí listo para salir a vivir dulce otra vez. Yo estoy listo, yo estoy disfrazado. A ver qué pasa con el Halloween y el a lo mejor nuevo equipo de Alexis. ¡Uy! No, 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 no! No, 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 no! ¡Quin contento? ¡Ah, ****! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah, ****! ¿Cómo es eso? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya, ya, 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 ya! Y nos vamos al fútbol internacional, cala larga de don Manuel Pellegrini. Pero alegría de Arturo Vidal. A ver, cuéntanos qué pasó con Arturo. Yo después te cuento lo del West Ham. Porque por lo menos fue titular. Hablamos Copa del Rey junto a un equipo menor. Partamos con el Rey Arturo, ¿te parece, Pedro? Claro Porque jugó con el Cultural Leonesa Un equipo menor dentro del concierto español Tercera división del fútbol de España Y le costó bastante porque, mira, terminaba el partido Y ahí está el único tanto del encuentro del francés También refuerzo, llegó con Arturo Vidal, Clement Lenglet Jugó todo el partido, asoció el Rey Arturo El 5 de diciembre en Barcelona es el partido de vuelta Ahí las fotos que querían con el chileno, el volante Que a poco va sumando más minutos Equipo suplente presentó el Barcelona Y el rejugador Buenísimo Bueno, y acá está lo que tú comentabas, Pedro Lo de Manuel Pellegrini Que tampoco va saliendo de los últimos puestos en la Premier Pero esto es la Copa de la Liga frente al Tottenham Complicado, ¿verdad? Explicadísimo, perdió 3 a 1 A este lo apogan Sonaldo Que es uno de los grandes jugadores de Asia Para mí el mejor que hay en Asia en estos momentos Son Hyo Min, el surcoreano, notado al 1-0 Muy buen jugador Buenísimo Hombre de Copa del Mundo Exacto Y acá también anota el 2 a 0 Venciendo al portero Adrián Sanmiguel del West Ham Estos partidos por los octavos de final de la Copa de la Liga Recordemos, no es Premier League Lucas Pérez, el español Que alcanzó a ser compañero Alexis Sánchez en el Arsenal Ahí la cara de 3 metros del ingeniero Manuel Pellegrini Y más encima con este gol de Fernando Llorente, el español Pierde entonces 3 a 1 el Tottenham frente al West Ham Seguimos revisando, Pedro, el fútbol internacional Y con polémica, ¿no? Exactamente, porque resulta A ver, son 23 minutos Dentro de 6, 7 minutos Comienza en San Pablo el partido entre Palmeiras y Boca Segunda semifinal de Copa Libertadores Si gana Boca Se podría producir la final soñada Boca-River Un partido Dos partidos De ensueño Pero digo yo Se podría Porque ayer le ganó River a Gremio por dos goles a uno Y resulta que los brasileños Han apelado ante la Confederación Sudamericana de Fútbol Para anular la victoria riverplatense Y adjudicarse a Gremio por Secretaría ¿Por qué, querido Sergio Andrés? Porque Marcelo Gallardo estaba suspendido por Comebol Exactamente Y me di fotografías Que dicen que se fue a meter al camarín No, si fue Él lo reconoció además Vamos a ver la nota De cómo sería esta final Y de toda esta polémica que hay Entre River Plate y Gremio La Copa Libertadores 2018 Ya tiene a su primer finalista Y por supuesto Con polémica River le dio vuelta a la Serie a Gremio Con dos goles sobre el final Pero las miradas se las llevó Marcelo Gallardo Quien dio la charla del entretiempo A pesar de estar suspendido Me tomé el atrevimiento de bajar en el entretiempo Y hablar con los jugadores Porque quería que lo necesitaban Y porque quería que yo también lo necesitaba Y bueno, tal vez incumplí una regla Pero la reconozco Y la asimilo Y la asumo también El muñeco fue sancionado Por el ingreso tardío de River En el segundo tiempo de la ida Ahora Esta situación lo podría dejar Sin dirigir al menos una de las dos finales Y Gremio ya anunció Que reclamará los puntos en la Conmebo Esta indignación, perdón Que puede limitar El hecho de no poder estar en las finales Lo que implica No me importa No me importa No me importa Si es así Que sea así Estaba permitido comunicarse ¿Usted sabía que estaba permitido comunicarse? Cambio la regla Infórmese Gracias Sí Es cierto La regla cambió Se permite el uso de intercomunicadores en el banquillo Pero el reglamento es claro En relación a las restricciones de un entrenador suspendido No podrá acceder al vestuario, túnel, banca o área técnica Antes ni durante el partido Partido que queda en la historia Partido que queda en la historia Creo que va a ser la final El mundo futbolístico se frota las manos Ante una inminente final de Libertadores histórica River contra Boca El Ceney se visita Palmeiras con una ventaja de 2 a 0 El sueño hecho realidad para cualquier futbolero De Boca Juniors depende Veremos entonces en qué termina esta polémica Y si es que Boca logra eliminar a Palmeiras, Pedro, River, Boca Los periodistas argentinos dicen Para nosotros sería la final del mundo 7 y 21 de noviembre se jugaría en Buenos Aires Sacando pasajes ¿Cambiamos de deporte? Fíjate que Fernando González a esta hora está viajando a China Pero no para jugar tenis Sino que como embajador chileno en la semana chilena en China Un hecho importante Sergio Andrés Pinto fue a conversar con él antes de viajar Hablo de Garín, de Jarry, de la entrevista que le hicimos al Chino Ríos En fin, el Feña con Sergio Andrés 11 títulos ATP y 3 medallas olímpicas Luce Fernando González tras su retiro del tenis A sus 38 años, mano de piedra Disfruta la vida y ahora será el embajador de la marca Chile Para el Chile Week Que se realizará los próximos días en China Ir a promover cultura, productos, deporte Allá en China, creo que es súper importante para nuestro país ¿Por qué Fernando? La respuesta es fácil Fernando González Medalla de plata del tenis olímpico en Beijing 2008 Hace 10 años se lograba la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Beijing De tantos viajes ¿Sabe algo de Chino? Un par de cosas Es decir, gracias y hola, os gusta No sé, mi hija o más Eso es lo único Que fui como 8 veces y lo único que aprendí Fernando González viajará a China Donde tendrá una serie de actividades Pero antes analizó la actualidad del tenis Con 24 horas Un año donde el tenis chileno volvió a vivir Con el gran cierre de temporada de Cristian Garín 89 del ranking ATP Con vencimiento mental Cambio de entrenador Algunos de los factores del gran momento del tanque Cristian el año pasado De haber tocado a fondo quizás Entre comillas Porque no terminó con un buen ranking Decía, no sé, tengo 21 años Y todavía no he hecho nada Uno entra a una sensación que no la conoce Estar ahí ganando tantos partidos en tan poco tiempo Y lo cual hay que saber hacerlo Hay que saber manejarlo en la parte del entrenador Y hay que saber llevarlo en la parte del jugador también Garín en camino a seguir subiendo Uniéndose a Nicolás Yarri Que también promete Un gran 2019 Sí, son súper jóvenes Tienen 22, 23 años Es un buen augurio para nuestros tenistas Porque, no sé, tienen 10 años más de carrera 10 años para seguir aprendiendo 10 años para seguir desarrollándose y mejorando como tenista Entrevista comentada del siempre polémico Marcelo Ríos Sentí en Chile un poco estresado, cansado El chileno no sabe tratar a su ídolo Es decir, cuando están arriba todos son todos mismos Hasta abajo te hacen mierda Declaración que sacó ronchas Y de la que Fernando González igual opina Pero si de repente pueden A mí me pasa de repente, no sé Niños más chicos Usted sale en la tele Es como que eso es lo más importante Si uno sale en la tele o no sale en la tele Los deportistas Tenemos una fecha de vencimiento Tenemos un tiempo útil En el cual después uno tiene que hacer un duelo Y uno ya no es el tenista O sea, creo que lo más importante Es aprender a ser un ciudadano común y corriente El bombardero en una nueva faceta Sus 38 años Embajador de la marca Chile en China Fernando González Que simplemente disfruta la vida Después del tenis Fernando viajando a China Y nosotros esperando este fin de semana largo Tenemos el mundial de gimnasia Acá en TVN Sábado y domingo A partir de las 2 y media de la tarde Un espectáculo Gimnasia artística Extraordinario Sergio Andrés Ahora a pedir dulce Ya ¿Me acompaña? Yo voy a regalar dulce Muy bien Ya señores Un gusto Sé que trabajan el fin de semana Sí pues Así que los veremos por la pantalla de TVN Que estén muy bien Sí Buenas noches Chao A ver, marcado por problemas de audio Anoche Shakira presentó su octavo concierto en Chile Con una puesta en escena al nivel de las grandes estrellas Es una gran estrella La colombiana trajo el tour El Dorado El mismo que tuvo que cancelar el 2017 Por una enfermedad que tuvo en sus cuerdas vocales Es que al principio no se escuchaba nada La música era muy alta y su audio de voz era muy bajo No sabíamos si estaba cantando muy despacio o si es que en realidad había O uno estaba cantando o el parlante no se El audio de este video lo entregó la misma productora y así se escuchaba Shakira en el Estadio Nacional Con una banda que tenía más protagonismo que la voz de la colombiana La artista se presentó este martes a siete años de su último show en Chile O sea, desde donde yo estaba sí se escuchaba como un leve Pero de atrás la gente yo escuchaba que gritaba No, se escucha Yo creo que eso opacó harto rato el espectáculo Y bueno, ahí a los organizadores el tirón de orejas Buenas noches Santiago Durante poco más de una hora y media La colombiana se presentó ante alrededor de 45 mil personas Fue durante su cuarta canción cuando el público comenzó a reaccionar con bifias Molestia que también se hizo sentir en redes sociales Uno siempre puede pensar que las posibilidades ahí están de mano de la mesa de sonido, del ingeniero Pero hubo algún par de canciones donde ella tenía que hacer duetos con músicos de su banda Y se notó muchísimo la diferencia ahí del caudal vocal entre la gente que estaba apoyándola y su propia voz Así que yo diría que fue un show de dulce y de gracia Fuera de la voz, la parte visual marcó el punto más alto del concierto Una puesta en escena cargada de pantallas LED y pirotecnia Un show que incluyó 5 actos y 23 canciones Entre ellas, parte del último disco y clásicos, como Estoy Aquí, y Antología Al menos lo que sucedió en 2011 fue que uno podía escuchar las canciones de Shakira Ayer fue realmente una tarea cuesta arriba poder escuchar sus canciones Hay que tomar en cuenta que la entrada más barata era de 36 mil 800 pesos Igual debería ser perfecto Con lo que valen debería ser un audio perfecto y no lo puedo Obviamente no es considerable, siendo que es una producción muy alta Entonces yo creo que eso debería considerarse para nuevas producciones que ella tenga Y obvio recitales No sé si habrá sido un problema acá en Chile o un problema de la productora de ella Intentamos conversar con la productora a cargo, sin embargo no pudo atendernos Así fue el regreso de Shakira a Chile Hoy por hoy, la artista latina más importante a nivel mundial Reportajes 24 Nos vamos a otro estilo de música Fabricaban sus chaquetas a mano, usaban zapatillas viejas Y los pasos de baile los iban aprendiendo Ahí con la poca información que había disponible En medio de la dictadura, jóvenes de poblaciones fueron construyendo una cultura que sobrevive hasta hoy El hip hop Y hace 30 años a puertas del plebiscito del 88 Nació nuestra primera canción de rap que pavimentó el camino para futuros artistas nacionales Para mí es la música urbana por naturaleza Del barrio, de las poblaciones, ahí nace el hip hop El rap chileno tiene mucho del tema social, de la dictadura obviamente El país estaba viviendo cambio Es muy crudo, es muy directo, es una inyección a la vena así, pero total El hip hop se hizo para ser revolucionario, para revelar muchas cosas importantes que la sociedad tenía El rap te dice las cosas al pampán vino vino Nosotros grabamos el primer rap, esa es la realidad de la película Era el año 1988 y en ese entonces Pedro Fonsea con su grupo de Quiruza Se atrevía a grabar en medio de la dictadura el primer disco de rap de Chile Sonidos frescos, letras provocadoras, el contenido hablaba de resistencia Y el título de la canción daba cuenta de un país que quería cambios Hay cinco tipos que nos quieren liquidar Estábamos a puertas del plebiscito Chile veía como se prendía el switch cultural Tras un apagón de 15 años de manifestaciones artísticas Rap y cultura hip hop en general encontraron un espacio en el momento indicado Yo creo que el movimiento nació por una resistencia política Primero nació en Estados Unidos por una desconformidad de los jóvenes, en los guetos Y eso es lo mismo que se replica en todos los países, que es una resistencia Y que es la forma más básica de hacer música El rap chileno en general tiene mucho del tema social, de la dictadura obviamente Chile en el año 87, 88 era un mundo totalmente distinto Más polarizado, repito, donde el tema de la dictadura, la represión Estaba ahí presente permanentemente Pero antes que de Quiruza grabara la primera canción Había un grupo que ya llevaba al menos tres años intentando iniciar un movimiento Y lo hacían en las calles Las falteras negras partieron en una población de Renca Son considerados por la mayoría de sus pares los primeros en Chile en experimentar con el hip hop A nosotros nos gustó el baile, ¿no? A mí me gustó el baile y la música que era una música electrizante Y por esa música yo me metí a todo lo que fue el hip hop Y me cautivó la música y la imagen La imagen que teníamos de los locos que eran cada uno que eran de barrios pobres Del Bronx, de Brooklyn, de Los Ángeles Y que se parecían a nosotros, negros, latinos Y que vivían en lugares también similares Y que estaban mayoritariamente todo el día en la calle Todo partió en el popular barrio del Bronx, en Nueva York Donde jóvenes bailaban breakdance y cantaban en un tono directo, casi hablado Era rap Poco nada de esa música llegaba a las disquerías o la televisión en Chile Salvo uno que otro reportaje, como este Se trata del baile-deporte breakdance Entre saltos, giros y vueltas Los breakers realizaban sus rutinas Ante la admiración del público Es uno de los primeros archivos de Televisión Nacional de Chile Mostrando lo que era este novedoso baile Hasta que el cine hizo lo suyo Estos artistas se parecen a nosotros A los de la pueblo Los del Bronx eran los desplazados Los sin voz Y la única forma de expresarse Era con el breakdance o rapeando Eso a este grupo de chilenos lo sedujo Pero fácil no fue En Chile no había ningún tipo de difusión Ni espacios culturales, obviamente Así que no tenía ningún traductor No había YouTube Así que los videos no los vimos Escuchamos las canciones porque eran partes de compilados Y de discos que venían en los songstacks de las películas de baile Se vivía el hip hop sin saber lo que era Y esa era la gracia del estilo en Chile En sus orígenes fue hecho a mano Sin recursos, sin información Hasta que los pocos exponentes que existían Llegaron a este pequeño pasaje En Santiago Centro Donde estamos es Bombero Osa Es un pasaje entre ahumada y bandera La pequeña calle hoy está invadida por bancos Pero hace 30 años Era el epicentro del hip hop chileno Aquí nacieron los primeros DJs Los primeros raperos Los primeros bailarines Se intercambiaba música Disco, ropa, parche Claudio llegó por primera vez aquí a los 14 años Hoy es una reconocida figura del breakdance y rap chileno Junto a él, los panteras negras exploraban estilos El baile mutó al canto Un aprendizaje colectivo de una escena En ese entonces considerada lejana, rara Casi de un submundo Yo creo que lo voy a haber visto Como nosotros empezamos a ver en un momento a los Pokémon Pendejos cabruchicos de las poblas Con ropa ancha La moda de hip hop y de rap de los 80 Fue nosotros hacernos la ropa Fuimos diseñando nuestra forma De acuerdo a como veíamos también las imágenes Juntaban, no sé, estaban hablando de 50 a 80 personas A bailar y venían de distintas partes de Santiago Y usaban este espacio como un espacio de expresión Nos tomamos la calle El hip hop chileno fue nutriéndose Madurando en este pasaje Estaba el plato de fondo listo Solo faltaba el condimento, el manual y la técnica Y ese conocimiento llegó a Chile en 1988 Con la llegada de un reconocido rapero Hasta el día de hoy Este es quizás el éxito más popular de la pose latina Y Jimmy Fernández, fundador del grupo Fue quien llegó a Chile 11 años antes de que esta canción fuese un éxito Vivió en Panamá pero venía de Italia Traía una mochila llena de información y material audiovisual La mayoría solo bailaba El rap aún estaba en pañales Pero el momento que vivía el país Tento las emociones y el llamado a la apertura Que le daban un estilo de canto Que encajó a la percepción Eso daba cabida obviamente al análisis Al expresarse Al cuestionar Muchas cosas que estaban de alguna manera Reprimiendo que se iba a ser humano Que vivía por estos lados El rapero se hace al final en la calle Entonces eso es lo lindo también De que la universidad del rap No hay como comprarla Ya chiquillos raperos Lo MC Ilumíname y cántame señor El rap Que yo creo No creo en Dios Nadie es el dueño Solo la llevamos Claudia, con Dios el acceso a mucha información Hoy devuelve la mano Formando a las futuras generaciones Como va a ser un vómito No vamos a respetar el pulso musical La música va a sonar Y ustedes van a tener que ponerle flow No solamente una cosa de Contrario, me estoy aquí Sí, igual estoy rimando En el momento que yo improviso Nadie me puede parar Subir la máquina de tal Que no puede matar Hoy voy Cada vez más convencido Que los que justamente se han ido Dicen a un lugar mejor Aquí improvisando Representando Movimientos femeninos Representando Todo lo que es fina Orgullo, saco pecho Saco pecho Porque claro Ellos son mi imagen Ahora está más fácil Pero falta un poco también La creatividad ¿Cachai? Porque muchas de las generaciones Están acostumbrados Que internet Tengo esto Y ya Yo soy rapero Lo que vamos a hacer ahora Vamos a A jugar con la improvisación Son talleres de rap Y breakdance gratuitos Que Claudio ofrece En conjunto con la Corporación Cultural De Puente Alto El hip hop Es parte de la realidad De estos chicos Y él les sirve Como el guía Que quizás Él nunca tuvo En los ochentas Atrás de principalmente La libertad de expresión Que uno encuentra en esto Liberación Es como una catarsis Es como una terapia En cierto modo También para mí Hay que aprender de ello Sacarlo mejor Y seguir también el legado Que es enseñar A las nuevas generaciones Los pequeños Que son aquellos Que son los encargados De seguir esta cultura Nosotros empezamos Igual si hay muchos cabros De ahora 15, 14 años Empezamos escuchando rap Lo que se sembró Un bombero Osa Y la grabación De la primera canción De rap Vieron frutos Grupos como Tiro de Gracia Lograron Fama latinoamericana Con su música Creo que el hecho De tener pocos recursos Para poder hacerlo De tener un talento De querer rimar Y contar tu vida Tu historia Las malas Y hacerla como tu bitácora Es algo que mundialmente Hasta el día de hoy Los jóvenes Se sienten identificados Hoy el rap También le está abriendo El espacio a las mujeres Anita Tiyú Es hoy Una de las grandes exponentes A nivel regional A 30 años De esta épica canción El rap Y la cultura hip hop Sigue más vigente Que nunca Un rap Un estilo Yo creo que es como Como una hermandada Yo de chico De hecho No escucho mucho Así como bandas nuevas A mi lo que más me gusta El más antiguo Obviamente igual Más coplo lo nuevo Pero netamente Lo antiguo es lo mejor Y van ingresando Nuevos estilos Evolucionan Yo creo que nosotros Vimos nacer un nuevo género Es como estar presente Cuando nació el jazz Es como Nosotros estábamos presente Cuando nació el rap Yo creo que eso Es un hito histórico Más que algo está pasando Algo ya pasó Un estilo no solo musical Sino de vida Se instaló en nuestro país Uno que sintonizó A la perfección Que vivimos en un país sísmico Ya no es una novedad Para nosotros los chilenos Pero sí para quienes llegan Desde otras latitudes Porque se trata De su primera experiencia Con un terremoto Sobre todo Para los más chicos Que deben enfrentar Los simulacros Que se realizan En distintos colegios Y que este miércoles Se repitieron En toda la región metropolitana Suena la alarma Y la tranquilidad Queda a un lado Los jardines y colegios Deben estar preparados Ante cualquier actividad sísmica Es por eso Que se realizan Constantes simulacros A los que los chilenos Estamos acostumbrados Pero toma por sorpresa Los más de 77 mil Escolares extranjeros Que estudian en nuestro país Y viven por primera vez Estas evacuaciones preventivas En este país Hay muchos terremotos Muy grandes Y se siente Se siente bien Saber como Precavirse Estuvo excelente Creo que La escuela Lo tiene todo controlado ¿En tu país Pasaban cosas Parecidas con esto? No Muy de seguido Llegar y tener que hacer Un proceso Me lo explicaron Y al principio No sabía que hacer Pero después Fue que fui aprendiendo Una actividad Que se repite En muchos establecimientos Como este Jardín infantil Están preparados Con kit de emergencia Y zonas de seguridad Al ritmo de canciones infantiles Evacúan a los niños Principalmente En los horarios de patio Los niños de intermedio Jardín Siempre salen tomados De una cuerda Ya cantando Esta dinámica Que es lo que permite Que los niños En el fondo Frente a una emergencia No sientan temor No se asusten No se angustien Por lo tanto Ellos ya tienen La práctica constante Simulacros de reacción Ante sismos Como el que este miércoles Se realizó En más de 2.800 Establecimientos educacionales De la región metropolitana En el que participaron 1.300.000 alumnos Con un promedio De evacuación De 1 minuto 30 segundos Es necesario Que los estudiantes De todas las escuelas De Chile Tengan conocimiento De que hacer En caso De un movimiento telúrico Me gusta porque Es como una escuela Muy segura Y se preocupa Mucho de nosotros Ya sabemos Que estamos preparados Para lo que se pueda venir Un terremoto Todo eso Y la gente Está muy calmada Cuando uno habla de educación Hay veces que Uno cree que Solo Resultados académicos Ahora estamos mucho Hablando de convivencia Escolar Esto también es parte De la educación A los niños Hay que prepararlos Para las emergencias Actividades que se dan En el último día De la campaña De reducción de riesgo Y que les sirve A los más chicos De la casa Y en especial A los extranjeros Reaccionar Ante cualquier Movimiento telúrico Este miércoles La UDI Presentó Ante el Tribunal Constitucional Un recurso Para que la instancia Revise El protocolo De objeción De conciencia Que prohíbe A clínicas privadas Que reciben aportes Del Estado Negarse a realizar Abortos Bajo las tres causales Que fijó la ley Ley de la República Hace más de un año Pero aún presente En el debate Esta vez Por las observaciones De Contraloría Al reglamento De objeción De conciencia Que prohíbe A las clínicas privadas Que reciben aportes Del Estado Negarse a realizar abortos Bajo las tres causales Que estableció la ley Creemos que la Contraloría Se excedió Con creces En sus facultades Acá El Tribunal Constitucional Ya hace bastante tiempo Determinó Que La objeción De conciencia Es un derecho Que está resguardado En la constitución La molestia De la UDI Partido Donde todos Sus senadores Más el respaldo De cuatro parlamentarios De rehenes Ingresaron este miércoles Un requerimiento Para que el TC Revise el citado Artículo 13 Que estableció Que estos centros De salud No podrán ser Objetores de conciencia Cuando tengan Prestaciones de Obtetriz y Ginecología En pabellón No le quito Validez a la acción Pero creo que El propósito Claramente La ciudadanía No se puede perder Es obstruccionista Y es de impedir Que se puede aplicar Con plenitud Una ley Que está vigente Hace más de un año En Chile Nosotros hemos recurrido Solamente para que se aclare Y que en definitiva Que meridianamente Despejada Cualquier Interpretación No adecuada Respecto de Cómo va a operar La objeción De conciencia Esto nos parece Nuevamente Una vulneración Más de los derechos Nos parece Que el tribunal Constitucional No se puede convertir En un cuarto poder Creo que esto Ya está zanjado Por el parlamento De Chile Un requerimiento Criticado Desde la oposición Pero también Con posturas Divididas Al interior Del oficialismo Ingresado el recurso Liderado por la UDI El tribunal Constitucional Tendrá cinco días Para definir Si lo declara Admisible La fiscalía De Turquía Confirmó hoy Que el periodista Jamal Khashoggi Fue estrangulado Y descuartizado En el consulado Saudí En Estambul Las autoridades Indicaron que Esto ocurrió Apenas el comunicador Ingresó al consulado De su país Y su cuerpo Fue desmembrado Como parte De un plan Predeterminado Las revelaciones Se dieron a conocer Pocas horas Después de que El fiscal general De Arabia Saudita Abandonara Estambul Y las autoridades Turcas pusieran En duda La voluntad De cooperar Sinceramente Con la investigación Esto Básicamente Porque el Reino Árabe Se rehúsa A dar respuestas Sobre los responsables Del crimen Y la ubicación De los restos Del periodista Con respecto al caso Este miércoles Suiza decidió Suspender de forma Temporal Sus entregas De piezas De recambio De armas A Arabia Saudita Tratando de presionar Para que Riad Explique Que fue realmente Lo que pasó Con el columnista Del Washington Post Crítico Del príncipe Heredero Mohamed Bin Salman En medio de la polémica Que se vive en España Por estos días Debido a la exhumación De los restos De Francisco Franco Este miércoles Un famoso artista De ese país Hizo un rayado En su tumba Ubicada en el Valle De los Caídos Se trata del escultor Enrique Tenreiro Quien llegó Hasta ese lugar En plena misa De las 11 de la mañana Y sobre la lápida Donde descansan Los restos Del dictador Franco Dibujó con pintura roja Una paloma Según explicó El artista Mientras era detenido Y sacado del sitio La intervención Tenía como objetivo Hacer un llamado A la libertad Y la reconciliación De los españoles Luego de algunas horas Detenido Y tras prestar declaración El artista Fue dejado en libertad Un polémico personaje Al que ya se le investigan Causas por incitación Al odio En tanto La lápida Fue tapada Con una sabana blanca A la espera De ser limpiada La fiscalía de O'Higgins Ordenó la detención De un ex seminarista Quien es investigado Por el presunto abuso De un menor de edad Cuando además Ejercía irregularmente Como sacerdote Amador Salas San Martín De 39 años Habría cometido el delito Cuando oficiaba Como supuesto cura En la parroquia Y Colegio San Nicolás De la comuna de Chimbarongo Según figura En la carpeta investigativa Del Ministerio Público Salas habría abusado De un niño de 10 años Aprovechando su presunta Calidad de sacerdote Bajo la que además Otorgó sacramentos propios De la religión católica Con estos abusos Se verificaron En el segundo semestre Del año 2016 Desde el mes de agosto Hasta diciembre del 2016 En el contexto Que el imputado Liga A el Colegio San Nicolás De Chimbarongo A hacer clases de religión Al llegar Se presenta Como sacerdote Obviamente Se genera Una razón De dependencia Dado el carácter De superioridad Que daba cuenta La relación Profesor-alumna Lo que se vio Además Aumentado Por el aura De autoridad De autoridad Que revestía La supuesta calidad De sacerdote De la que hacía gala Y con la cual Engañó además A toda la comunidad Bueno, estos abusos Fueron años de angustia Y de una búsqueda Incesante Que terminó Hace solo semanas Cuando en el servicio Médico legal Encontraron a Sergio Mardoff El cuerpo del joven estudiante Fue entregado Luego de permanecer Tres años En condición de NN En el SML Y así su familia Pudo sepultarlo Detrás de todas Estas situaciones irregulares Hay un caso Que todavía sigue abierto Fueron 13 años De espera Años de larga angustia Años de dolor Que en parte Pudieron cerrar Pasamos Muchos otoños De nostalgia Inviernos tristes Primaveras desconsoladas Y veranos sin sol Y terminamos Con la agonía De no saber de ti Después de 13 años Y medio Ahora te podemos Decir adiós Familiares y amigos Quisieron decirle adiós Llenaron la parroquia San Agustín de Concepción Para despedir A Sergio Mardoff Un joven Muy amable Muy respetuoso Muy cordial Con los adultos Los profesores Y sus compañeros Un descanso Para quienes lo buscaron Desde 2005 Incertidumbre Que terminó Cuando hace solo semanas Se enteraron Que el cuerpo del joven Estaba en el servicio Médico legal Hace tres años Sin ser identificado La gente que no lo conoció Pensó que nos íbamos A olvidar de él Pero ahora está demostrado Que no es así Todos los estamos Acompañando En su último adiós Durante la mañana El cuerpo de Sergio Mardoff Fue entregado A la familia Terminaba así Una larga estadía Aunque el SML No entregó Una causa de muerte Los dardos Volvieron a apuntar Al servicio Y a la fiscalía Quedan de entregarnos El cuerpo El día El día lunes Ya Y también Alguna causa de muerte Cosa que no ha ocurrido El cuerpo Recién tuvo acceso El día de ayer Don Sergio Mardoff Respuestas que esperan tener Con ADN Del joven Que quedó Para realizar Nuevas diligencias La historia de Mardoff Fue el punto de partida Para que el servicio Médico legal Revisara sus cámaras De conservación A nivel nacional Desde entonces Nuevos cuestionamientos En la identificación De cuerpos Salieron a la luz El de Concepción Incluso Está bajo un sumario Administrativo Por una entrega Errónea Siganos acompañando Porque ahora viene La batalla más difícil Y tienen que acompañarlo No olvidarse Una historia Que aún no tiene fin A pesar de la despedida Un ciclo inconcluso Que su familia cerrará Solo al saber Cómo murió Sergio El ministro de Desarrollo Social Alfredo Moreno Llegó hasta el sector La Chimba En Antofagasta Para conocer en terreno La condición En que viven Alrededor de 230 familias El ministro Moreno Se reunió Con el sacerdote Jesuita Felipe Berríos Quien vive En el campamento Luz Divina Hace aproximadamente Cuatro años Cuando un incendio Dejó con lo puesto A decenas de familias El ministro Aceptó pasar una noche En la casa del religioso Quien de este modo Pudo mostrarle In situ La condición de vida De más de 200 familias Principalmente extranjeras Que hace un tiempo Se asentaron En este sector De la ciudad de Antofagasta Y hoy buscan Una manera Digna Para vivir Escuchemos al sacerdote Felipe Berríos Y al ministro Alfredo Moreno Bueno Muy contento En primer lugar De ver a Felipe Con quienes somos amigos Desde niños De conocer Todo lo que Él ha hecho acá Pero sobre todo De conocer las condiciones En las que la gente Vive acá De ver de qué manera Podemos ir ayudando Podemos ir Superando los problemas Que tienen No solamente Este campamento Sino que Tenemos en Antofagasta Más de 6.000 familias Que viven En estas condiciones Yo creo que hay que Distinguir primero Quienes son los que No deberían estar viviendo En un campamento Y lo están Y los que están viviendo En un campamento Organizarlo Para que se formalicen Para la vivienda propia A propósito Del fin de semana Largo Y el anuncio Del MOP Preguntamos En Facebook ¿Te parece que La iniciativa De peajes nocturnos A mil pesos Es una buena medida? Un 65% Dijo que sí Mientras que Un 35% Contestó Que no Aún pueden votar Y dejar su comentario En el fanpage De 24horas.cl Después de varios meses En que la disponibilidad De la vacuna Contra la fiebre amarilla Fue bastante escasa El Minsan informó Algo positivo Sobre la llegada De 43.000 unidades Durante noviembre Y diciembre ¿Dónde llamar Para consultar Por estas dosis? En nuestra sección De 24 data De nuestro portal De noticias 24horas.cl Poden encontrar Toda la información Necesaria al respecto Volvemos a las carreteras Para saber Cómo va la masiva Salida de vehículos Desde Santiago Ahí lo ven En el caso De la ruta 5 Sur Está el sector Del peaje De Angostura Con bastante Flujo vehicular Se calcula Una hora 12 minutos El tiempo De viaje A Rancagua Si lo tomamos Desde la plaza Va quedando Bastante congestión Ahí en ese primer peaje De la salida De Santiago Mucha paciencia Vamos a la ruta 68 Ahí está Bastante más expedito A la altura Del peaje Lo Prado Una hora 13 minutos A Valparaíso Desde Plaza Italia Le recomendamos La aplicación Que se llama Planifica tu viaje Del Ministerio De Obras Públicas La pueden bajar A sus celulares Para poder Programar Mejor su traslado Por las carreteras Este fin de semana Largo Y bueno Evitar Los tacos ¿Verdad? Llegamos así Al fin de 24 horas Central Esta noche Al despedirnos Queremos mandar A nombre de todo el equipo Nuestro cariño A los compañeros Que este miércoles Tuvieron que dejar Televisión Nacional de Chile Son profesionales De la televisión pública Son amigos Los vamos a echar Mucho de menos Así que un abrazo Para todos ellos Y también Para sus familias Como siempre Muchas gracias Por informarse con nosotros Nos dejamos con el informe Del tiempo Y luego Llegó tu hora Gonzalo Ramírez Y sus panelistas Entrevistan hoy A la diputada Pamela Giles Buenas noches Que tengan un muy buen Fin de semana largo